En la mañana de ayer, por su parte, la Asociación de Derechos Humanos de Cañada de Gómez organizó en la Plaza de la Vida su acto en conmemoración por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que contó con la participación de distintos oradores. Nos convocamos en esta plaza para recordar y homenajear a 30.000 personas que de una u otra forma lucharon y aportaron su grano de arena para un país con posibilidades para todes. ¿Qué decirles a aquellos compañeres que se jugaron para que hoy nosotros vivamos en un mundo mejor? ¡Qué ironía! Si supieran cuánta entrega, impunidad e injusticia están sucediendo desde entonces, decirles que con el correr del tiempo nuestros enemigos, enemigos siempre presentes, buscan mil formas de hacernos un golpe. Estoy tan emocionada, disculpen. Que vivimos permanentemente alertas para no permitir que eso suceda nunca más. Lo intentaron subestimando la lucha de madres, hijos y familiares detenidos, torturados y desaparecidos, diciendo que no son 30.000. Intentando el dos por uno, simulando bolsas negras de cadáveres con los nombres de las abuelas y las madres, envenenándoles la cabeza a los jóvenes con falsas verdades, grupos reaccionarios de derecha comandados por negacionistas de pensamientos negativos y demagógicos, con seguidores adeptos locales. No obstante eso, circulan las redes sociales interpretaciones tendenciosas sobre los años 70, reivindicando y proponiendo solapadamente que vuelva a la dictadura militar, con el visto de me gusta de muchas personas conocidas. Ahora, para rematar, le damos carta blanca a la fuerza para que se sigan manejando con impunidad. Si amedentraron y patotearon a un pibe de 11 años, hijo de un integrante de la institución, porque preguntó por qué ellos no usaban barbijos como los demás ciudadanos, ya que era obligatorio en su momento, no queremos ni pensar qué más van a hacer ahora. Por lo pronto, una agrupación policial se tomó el atrevimiento de exigir la renuncia de un fiscal, y seguramente vienen por más. Lamentablemente, corremos con desventajas, porque hay personas que al no informarse como corresponde, y lo hacen con medios inescrupulosos, con fines precisos, donde bajan línea de qué decir sin el compromiso de la información real que tendrían que dar. Eso hace que aquellos quienes reclaman y reaccionan, no tengan muy claro hasta dónde puede transgredir las leyes vigentes. Mezclan todo con total desconocimiento. Y más grave aún es que tampoco lo sepan los ediles que nos representan, que hoy no hay ninguno acá presente, en esta plaza, que no por nosotros, por lo que pensamos, sino porque nunca más, nunca más, en la democracia. Y bueno, son días muy particulares, muy especiales. A partir de hoy, Mario me preguntaba, Mario Chapinofuera, cuánto tiempo hacía que yo estaba involucrado, por así decirlo, en esto, ¿no? Si es desde que conocí mi identidad, desde que pude encontrar a mi madre, o antes. Y antes tenía un conocimiento vago. Lamentablemente. Por muchas circunstancias, porque precisamente en los pueblos no se habla, en los pueblos no se cuenta. Pasé una infancia muy linda, una adolescencia muy linda, pero me faltó esto. Me faltó estas cosas que hoy puedo vivir acá, que hoy puedo presenciar y informarme cada vez más de las miles de cosas que nos atravesaron a todos los argentinos en esa etapa tan infame, ¿no? Y bueno, hoy me pone en un compromiso muy lindo, que es llevar la voz de las abuelas. Muy lindo lo que recién leíste, fue el primer comunicado. Y uno, a su manera, yo siempre digo que fui la parte, o sea, viví la parte inconsciente, digamos, porque era un bebé, después fui un chico y ya vino la democracia. Pero mi mamá vivió todo el terror y toda la parte en primera persona. Entonces, ese famoso nunca más, tenemos que hacerlo más fuerte y más presente cada día. Por nuestros hijos, por nuestros nietos, por el futuro en el cual siempre nos jactamos de decir ellos son el futuro. Y nosotros un día fuimos el futuro y ustedes un día fueron el futuro y hoy son el presente. Entonces, para no cometer esos errores que todos venimos enumerando y que venimos escuchando, es muy necesario involucrarse, es muy necesario pasar la aposta, es muy necesario contar, hablar y que los pueblos dejemos de tener esos secretos de Estado entre propias familias y venir con esas cristalizaciones que ya habría que desarraigar.